Uno que no ha dejado de llamar la atención y la policía ha comenzado ya las investigaciones para dar con los responsables es la violencia con la que tres delincuentes agreden, asaltan, atracan a un jovencito de 19 años para quitarle el celular. Al no lograr su cometido, le disparan en la cara. Un grado de violencia que realmente no deja de llamar la atención. Están siendo buscados y se espera que en las próximas horas estos delincuentes caigan. Preliminarmente en la Fuerza Anticrimen informaron que el hecho ya es investigado por agentes de la División de Análisis Criminal e Inteligencia. Una de las pistas es el arma de calibre 38 que fue dejada en el lugar. La policía presume que participaron al menos tres sujetos en el asesinato de Rafael de 19 años quien murió por un disparo en su rostro la madrugada del 1 de enero. La tarde de este lunes los restos de la víctima fueron depositados en el cementerio Jardín. Familiares y amigos acompañaron el cortejo fúnebre en medio del dolor y llanto. Bueno, están siendo buscados por la policía. La familia está muy, muy conmovida. Es un joven de 19 años. Resistió el atraco y le dispararon en la cara con un revólver calibre 38. No logró aguantar las heridas. Llegó al hospital, pero fue muy poco lo que pudieron hacer los médicos.